Empezamos con el hijo de Alexander Delgado, de gente de zona, quien nos puso a reír al revelar a quien quiere más, a su mamá o a su papá. Yo soy la primera en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes abrir mi corazón y este? Bueno, yo no sé de qué manera va a ser en tu corazón y en tu imagen, pero yo soy la número uno. ¿Ok? ¿Puedes leer la 1? La número 2. No. ¿Cómo? No. ¿Y quién es la número uno? Por otro lado, el rapero estadounidense, Little Pong, nos dejó en shock al mostrar la tremenda mordida que le dio una serpiente durante las grabaciones de su nuevo video. Otra que de seguro va a quedar en shock es Tini, la novia de Sebastián Yatra, cuando vea que durante su último concierto en Argentina no fue un fan el que se coló en el escenario, sino varias cucarachas quienes se pasearon en la tarima mientras ella cantaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!